cómo están amigos nuevamente aquí estamos para presentarles un vídeo más aquí estamos en mi negocio en el taller presentándoles un nuevo carro este carro es bastante común entre nosotros y hemos hecho bastante vídeos sobre esta Honda Pilot verdad pero recuerden que cada día es un problema diferente que tenemos, no son frenos, no son un motor, no son un radiador sino que en este caso tenemos un liqueo bastante grande en este carro todas estas Honda, las Odyssey, estas Pilot, parecen mucho de este liqueo y este empaquecito que ustedes ven aquí es el culpable de esto, la gente cree que el carro liquea mucho por debajo y se derrama bastante aceite y la gente cree que es el motor, lo llevan al taller, lo diagnostican con una falla bastante grande cuando en realidad es algo pequeño, así que vamos a demostrarles de dónde proviene este liqueo y cómo repararlo, hagámoslo entonces amigos bien como ven tenemos variedad de carros, ahí arriba está una Toyota de Tacoma, la cual ya habíamos hecho un vídeo, aquí tenemos una Toyota Tundra, a esta le vamos a hacer el reemplazo del alternador que aquí lo tenemos prácticamente, aquí está bueno aquí está la caja del alternador, así que nuestro objetivo es reparar este vehículo, este vehículo que está acá es en el cual nosotros vamos a influir ahorita y vamos a reparar este liqueo de aceite, como ustedes pueden ver y aquí estamos en la parte del carro, este derrame, prácticamente la persona ve que el aceite se corre de aquí, si ustedes pueden ver aquí se viene el aceite en esta parte de atrás, a esta pieza se le llama filter housing, a esta de aquí, esta filter housing, aquí donde ve el filtro de aceite enroscado muchas personas creen que es por el oil, por todo alrededor del oil que riquea, pero realmente no es por ahí porque el liqueo se viene por aquí, por la parte de atrás del cancha, y es que esta pieza lleva esta válvula aquí que ustedes pueden ver esta válvula que es una de la presión de aceite y esta de la elbitec, entonces aquí hay un empaque porque aquí se genera una gran presión de aceite recuerden que por aquí pasa el filtrándose el aceite por medio del filtro y pasa acá al motor para poder desviarlo a todas las zonas del motor para poder lubricar así que vamos a remover esta parte y van a ver el gasket en la parte de atrás donde se encuentra, así que nuestro objetivo es quitar estos sensores o bien podemos hacerlo aquí en el aire, dejándolo aquí en el aire, pero sin jalar y este, como se llama, desconectar malos sensores, así que vamos a hacerlo ahorita para poder hacer esto necesitamos desconectar de este tornillo número 12 aquí, como ustedes pueden ver aquí un tornillo número 12, un número 12 un poquito largo, lleva tres tornillos prácticamente lleva otro que va un poquito un poquito un poquito este porculto en la parte de aquí vamos a ver, vamos a mover un poquito este este cobre hacia acá para poder sacarlo porque va acá bien, aquí vamos de nuevo entonces vamos a intentar remover este tornillo que está acá ya tenemos estos tornillos aquí vienen para afuera aquí los tenemos, pero ya son tres como les dije, aquí va el otro prácticamente va uno aquí cerquita de la pole de aquí donde estoy metiendo el dado y ya con eso vamos a llegar al fondo de este problema ya tenemos los tres en la parte de afuera ok, vamos a poner un traste en la parte de abajo para para poder evitar el líquido del aceite vamos a darle esta pieza un poquito con fuerza ya se salió ahí está prácticamente como ven este gas que se vuelve plástico este que ven aquí ustedes, miren este que ven aquí al otro lado se vuelve plástico y es a ese gas que nosotros queremos llegar a ese gas que está ahí es el que nosotros vamos a reemplazar porque se hace contacto con esta pieza como pueden ver aquí atrás miren, la pieza tiene este esta forma donde se adhiere el gas que así que vamos a reemplazar ese gas que y con eso eliminar esta fuga de aceite y como ven lo que pasa con este gas que es que se vuelve como plástico si ustedes pueden ver, miren se saque, se sale a pedazos un pequeño como pascón ahí para filtrar el aceite así que solo vamos a dar una limpiadita aquí y vamos a volver a poner el nuevo entonces bien, hagámoslo entonces y bien, ya tenemos teniendo la superficie un poquito limpia pues entonces vamos a instalar el gasket que viene aquí como lo pueden ver este es el gasket solo cuesta como unos 10 dólares en autos entonces esta pieza aquí esta pieza aquí donde vamos a trabajar es la que lleva el gasket en esta posición miren lleva una posición en la que ustedes no se van a perder prácticamente miren no se pierden lleva la forma adecuada y no se va a salir porque esta diseñada para soportar ese apriete ahorita viene viene como embombada prácticamente para poder dice entrar ahí no hay que poner silicón ni nada solo hay que poner los tornillos en el lugar adecuado y suficiente con eso entonces vamos a vamos a instalarla nuevamente otra vez en el lugar donde va recuerden poner los tornillos los tornillos no son los mismos no tienen el mismo el mismo diámetro de largo este está acá aquí al parecer no sé si el más largo aquí vamos a intentar vamos a ver creo que el más largo va en esta parte de acá porque este se va a tirar solo hacia el fondo sí parece que sí y este va aquí así bien vamos a solamente someterlo con la pistola un poquitillo este de acá siempre bien tocamos intentamos los dos ahora también bien y al parecer ya tenemos la instalación de este gasket volvemos a a darle una una lavada en la superficie ahí como pueden ver para que podamos liminar cualquier cualquier duda de que de que el carro esté liqueando por ahí si tienen un liqueo o un derrame en lo que es el en lo que es el oil pen de estos carros es bien raro no liqueen por el oil pen casi nunca liquean estos porque prácticamente si les hacen este trabajo y les hacen un trabajo en el oil pen les van a cobrar bien caro pero este trabajo solo requiere unos minutos y solo son tres tornillos que hay que aplicar entonces vamos a ponerle para hacer este trabajo obviamente como cayó un poquito de químico dentro del aceite yo reemplazo siempre el aceite para hacer este trabajo ahora voy a poner un filtro nuevo y aplicarle aceite nuevo para encender el carro y ver si no hay más liqueos entonces lo vamos a hacer bien ahora tenemos el nuevo filtro como pueden ver vamos a instalar el nuevo filtro aquí al housing bien y ya con eso pues en esta parte de abajo tenemos el trabajo terminado así que vamos a ir a instalar el aceite vamos a poner una cantidad buena de aceite y vamos a encender el carro a ver que tal queda este este pequeño trabajo aquí vamos a hacerlo bien al parecer ya le aplicamos la cantidad de aceite correcta entonces le vamos a echar a andar al motor vamos a darle al motor a ver vamos a esperar unos minutos a ver si me puede bien ya con eso sabremos que el carro va a tener bien vamos a esperar entonces a ver si si hay algún liqueo este sujeto en este caso uno de mis clientes se quejaba porque era por aquí se derramaba una cantidad de aceite exagerada verdad vamos a ver si si sigue liqueando prácticamente liqueaba automáticamente como ven como ven se quita toda la parte de acá lo enfocamos si alguno de ustedes tiene este problema en una honda odyssey una honda pilot una todos los motores que traigan este v6 les recomiendo hacer esto les recomiendo hacer esto antes de llevarlo o antes de hacer un gran gasto que lo analicen bien porque la mayoría de liqueos se dan por aquí así que gracias por los likes que nos dan en los videos les agradecemos por los likes porque de esa manera youtube comparte los videos con las demás personas así que esperemos que estén aprendiendo con nosotros y gracias